Se trata de la octava edición de Vivencia en Colores, una muestra que nos hemos convocado 11 artistas plásticos catamarqueños con la finalidad de fomentar y promover lo nuestro, que es la pintura, en varias técnicas, óleo acrílico y acuarelas. Bueno, contamos un poquito desde cuándo que está esta muestra y hasta cuándo va a estar aquí en este hotel. Bueno, se inauguró el día 16 de diciembre, el viernes 16 de diciembre y va a estar hasta el 15 de enero. Nos ha pedido el hotel que la prolonguemos a la muestra, es hasta el 6 de enero y se prolonga hasta el 15. Así que pueden venir a visitarla cuando quieran, en cualquier horario del día. En este caso, bueno, ya están expuestas las diferentes obras. ¿Hay posibilidades de una próxima para aquellos artistas que por ahí se quieran sumar? Seguramente esta es la octava edición, como les decía, así que se verá a quien se convoca este año, en el 2023, digamos. ¿Hay posibilidad también para la gente que se acerca a la muestra de adquirir alguna de las obras? Exactamente. Algunas obras ya se encuentran vendidas por anterioridad, porque es un trabajo que los artistas hicieron años anteriores o este año también. Pero sí pueden adquirir, consultar y adquirir. Bueno, ¿cuánto cuesta más o menos, hablando de eso, un cuadro, una obra de estas características? Depende del tamaño, depende de las técnicas, depende de lo que se ocupe, pintura y la técnica que sea, si es óleo es una cosa, si es áfrica es otra. Entre 10.000 para arriba. 10.000 para arriba. Bueno, esto sí, siempre dependiendo del tamaño, 10.000. Claro, para arriba 10.000, 20.000, eso ya. En tu caso, Miguel, ¿cuáles son las obras que estás exponiendo aquí? Este año fue más bien lo mío algo sacro, ¿no? Está la Virgen del Valle, la Virgen de Itatí, Jesús Misericordioso, y algo muy importante, para que lo tengan en cuenta el espectador, es el ángel de la guerra, porque está en un momento en plena guerra y como que los niños pasaron al olvido y nadie los tiene en cuenta. Entonces hay un niño ahí que es un ángel. Marcela, bueno, en tu caso, ¿cuáles son las obras que estás exponiendo? Y si están para la venta, también el costo, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Sí, yo estoy, mis obras, más que todo, son paisajes pintados en acrílico y tengo unas obras en óleo que figura humana, o sea, en la parte de la historia de la historia de allá. Uno puede ver diferentes técnicas en otros colegas y algunas obras sí las tengo para la venta, o sea, que cualquier cosa... ¿Cuánto cuestan, por ejemplo? Y alrededor de lo que hablaba recién, Miguel, de 10.000 para arriba, dependiendo del tamaño y lo que se use, si es acuarela, si es acrílico, si es óleo. Lo que se encarece en obra más es cuando es un trabajo en óleo porque es un trabajo que lleva tiempo, la pintura es al aceite, demora en secado, así que eso encarece. Pero una vez terminado, el trabajo queda espectacular y, bueno, la persona lo puede adquirir con, ya sea con el marco, sin el marco le quieren poner ello, ya eso ya también se lo ve en la cuestión del cliente, del gusto del cliente. ¿Cuánto tiempo te lleva, más o menos, a realizar una obra de estas traceles? Y en el caso de una pintura acrílica, lo podés hacer en uno o dos días, todo depende del tamaño, si no tiene mucho compleja, no es compleja así. En el cambio de óleo, sí tiene más su tiempo por el secado, o sea, tenés que esperar el secado para poder avanzar. Y a veces demoras un mes, bueno, yo a veces por cuestiones laborales aparte, que este no es mi único trabajo, porque esto lo tomo como una parte de recreación, entonces tiene más su tiempo.